Hola que tal, seguimos aquí transmitiendo desde la feria de Tecamax 2014 y me encuentro en estos momentos con los chicos de... ¡Impacto Cumbia! Que en hace unos momentos prendieron a la gente de esta feria. Chicos, primero que nada me encantaría que se presentaran a ustedes, les paso el micrófono y me dicen nombre y que instrumento tocan. Hola que tal, buenas noches, yo me llamo Enrique Quesada y toco las congas. ¿Qué tal, buenas noches amigos de Tecamax TV, mi nombre es David Aguilar y toco los teclados en Impacto Cumbia. Ok, sí, buenas noches, mi nombre es Santiago Cruz, voz de Impacto Cumbia. Hola que tal, yo soy Luis Valderas, igual segunda voz en Impacto Cumbia. Hola que tal, buenas noches, yo soy Miguel Ángel y soy guitarrista del grupo. ¿Qué tal, buenas noches? Yo soy Emilio Aguilar y soy el timadero de Impacto Cumbia. Hola, buenas noches, soy Juan Carlos López, toco el bajo y soy el niño Tallitos. Chicos, cuéntenme, ¿cómo se sintieron, cómo los recibió esta gente de la feria de Tecamax? No, pues la gente de Tecamax de verdad que sí es muy prendida y gracias a Dios, pues nos dio todo bien, buenos resultados y estamos muy contentos de que nos hayan invitado y esperamos que no sea la, pues ahora sí que la única vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan ya con este grupo? Ya en el proyecto llevamos año y medio, fíjate, este, llevamos año y medio en lo que empezamos a recolectar los elementos, ya tiene un año más o menos de que, un año de que ya estamos completitos y aquí echando un poquito de rebanes. ¿Quién es? A ver, si ustedes díganme, ¿quién es el integrante que acaba de entrar o que tiene menos tiempo en el grupo? Cuéntanos, ¿qué experiencia, qué sientes cuando se te subes y cantas, qué quieres proyectar? Bueno, pues yo creo que para todos es un gran, bueno, ahora sí que un gran honor estar ante el público y más que nada tratar de transmitir lo que uno sienta o lo que uno, o lo que uno quiere más que nada. Y ahora, ¿quién es el que lleva más tiempo en esta integración? Pues en realidad somos tres, ¿quién somos los que llevamos más? Ah, no, sí es cierto, Carlitos y yo. ¿O los iniciadores son ustedes? Algo así. Cuéntenme, ¿por qué le pusieron Vacumbia? O Impacto Cumbia. Impacto Cumbia o Vacumbia. Pues obviamente como lo dice el nombre, ¿no? Queríamos llegar e impactar un poco, ¿no? Querer llegar con un nombre que sobresalga ante todos y decimos Impacto Cumbia. Después de varios nombrecitos que hicimos, al final se quedó Impacto Cumbia y nos ha funcionado muy bien hasta ahorita. ¿Cuánto tiempo llevan ya con esta integración? Yo siento que más o menos un año ya sí en plan bien y ya todos los integrantes que están ahorita. Estamos, bueno, a excepción de acá mi compañero que hoy se estrena con Impacto Cumbia aquí en la Feria de Tecama. Y cuéntenme, chicos, ¿en dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿A qué no salen? ¿Por el pan? ¿A qué? ¿En dónde los encontramos? Bueno, tenemos el Facebook y vienen las tarjetas de presentación y es este Facebook oficial, Impacto Cumbia oficial. O también están en los teléfonos que se encuentran en las tarjetas. Ahí también los pueden encontrar. Bueno, chicos, muchas gracias por esta entrevista y pues nosotros seguimos transmitiendo desde la Feria de Tecama 2014. No olviden visitarnos en tecamactv.com.mx, en Facebook, en YouTube como Tecamactv. ¡Gracias!